Hola, soy el Dr. Franco Krakauer y hoy quería platicarles cómo fortalecer la inmunidad de manera natural. Y es que hay dos suplementos que a mí me gusta combinar para esto. Es la vitamina D3, que es la forma activa de la vitamina D, y la curcumina, que es la forma activa de la cúrcuma. Aunque cada una de las acciones muy diferentes, el unirlas nos ayuda bastante, ya que la vitamina D3 va a ir más enfocada a nuestra inmunidad innata. ¿Qué quiere decir esto? Las células que nos protegen contra las infecciones normales, digamos, como nuestros lóbulos rojos, esto va a hacer que estén activos y que nos van a poder atacar virus, bacterias, hongos y también cárcer. Y por el otro lado, la curcumina lo que hace es que trabaja de una manera que se llama epigenética, que es arriba de la información del ADN, de manera que va a aprender y apagar los genes, ayudar a estos procesos que se llaman metilación, y va a ser como el complemento para poder controlar más específicamente nuestras defensas contra el cáncer. Entonces, yo creo que estas uniones que hacemos ya de suplementos, cada vez podemos conocer más las interacciones entre ellos, y si queremos de manera natural subir nuestra inmunidad, yo les recomiendo mínimo tratamientos de tres a seis meses, uniendo estos suplementos, sobre todo poner una fecha, si decimos a mitad de año o al empezarlo, este tratamiento nos va a ayudar a estar mejor, y aunque muchas veces no lo podemos percibir tan fácil, sí va a ser muy notorio el tener menos infecciones respiratorias durante el año y todas las cosas que nos va a ayudar a enfermarnos menos. Entonces, usen estos suplementos, júntenlos para fortalecer su inmunidad y que tengan más posibilidades de tener defensas contra todas estas infecciones. Gracias. Gracias.